del árbol. Hay que cuidarlos, hay que plantarlos, hay que procurar que crezcan porque son vitales, importantísimos. En el marco de este día, autoridades de los tres niveles de gobierno se han unido para dar inicio a una gran jornada de reforestación en el estado de Michoacán. En el marco del Día Internacional del Árbol, autoridades estatales, municipales y federales se reunieron para dar inicio a una jornada de reforestación masiva en Michoacán. Los participantes se dieron cita en la Loma de Santa María para plantar diversos árboles de manera correcta, pues fue en compañía de expertos que ciudadanos y autoridades dieron arranque a este evento. Durante su participación, Gustavo Sánchez, titular de la Comisión Forestal del Estado, recalcó cuál será la participación de su dependencia durante las próximas semanas. Este año, la prioridad de COFOM serán las áreas arboladas afectadas por incendios que requieren una mano del hombre, es decir, una ayuda a la naturaleza para que los ecosistemas recobren el estado que tenían antes de las afectaciones. Es muy importante el compromiso que se asuma, no solo hoy en la plantación de los árboles, sino posteriormente en el cuidado de los mismos. Por su parte, Ricardo Luna García, Secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, recalcó que la Loma de Santa María está considerada como zona de preservación ecológica, por lo que se decidió empezar la reforestación en dicho lugar, ya que también la Loma sufre la presión del cambio de uso de suelo. Estos incendios que ocurrieron aquí en la Loma, como bien dijo Gustavo, fue una zona que también se vio afectada por estos fenómenos, pero fueron intencionados, porque hay agentes, hay personas interesadas en modificar el estatus para meter asentamientos humanos. Durante estos seis años nos ha tocado preservar y cuidarlo. Yo tengo la confianza que las siguientes autoridades van a hacer lo mismo, preservar esta zona que consta de 170 hectáreas con una gran diversidad de especies de fauna y flora que de manera natural en su mayoría se ha desarrollado en esta superficie. Hay especies inducidas como estas que estamos viendo aquí, los eucaliptos, pero la mayoría de ellas está compuesta por un bosque de pino y de encino que tiene como especies principales alquercus castania y otros más. Para finalizar, el secretario comentó que los beneficios que se darán por plantar dichos árboles serán incalculables, pues solamente estas 170 hectáreas logran capturar al menos 283 toneladas de bióxido de carbono. Josué Vidales en las imágenes, Carlos García, Noti 13.